Javi, parece mentira que con todas las oportunidades que tuvo el español en la primera parte, el equipo se fuera perdiendo el descanso. Sí, yo creo que hay que diferenciar las dos partes. La primera es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones, nos han marcado al final y la segunda hemos demostrado que no estamos a la altura de esta camiseta. No estamos a la altura, ya no vale pedir perdón a la afición, lo hemos pedido muchas veces durante la temporada. Hemos hecho ala de que no merecemos llevar la camiseta con la segunda parte de hoy. Jugándonos el descanso como nos estamos jugando, no podemos llevarnos cuatro goles. Es verdad que Las Palmas juega bien, pero no puede ser. Estoy bastante jodido, la verdad. ¿Qué crees que le ha pasado al equipo en la segunda parte? ¿Se ha desconectado del partido? Bueno, te marcan el segundo gol, te lo marcan al inicio del partido, de la segunda parte. El primero te lo marcan al final de la primera. Y bueno, no podemos permitirnos, no podemos permitirnos. Es verdad que nos quedan tres finales, que todavía es posible, pero es verdad que de esta forma ni mucho menos lo conseguiremos. De esta forma ni mucho menos lo conseguiremos. Es verdad que somos un grupo, que estamos unidos, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir. Tenemos un partido importante la semana que viene en casa. Y bueno, es lo que te digo, ¿no? Que un día jodido, jodido, jodido porque, bueno, el resultado y la forma que ha sido y la segunda parte, la imagen que hemos dado, no hemos estado, no hemos estado a la altura. Lo cierto es que con 37 puntos la salvación no está todavía asegurada. Quedan tres finales, como tú dices, y hay que seguir adelante. El siguiente partido es en casa contra el Sevilla. Sí, sí, no, es lo que te digo, ¿no? Con 37 puntos ni mucho menos. Pero es verdad que, bueno, que tenemos 37 puntos, que nos quedan tres finales, como tú dices. La siguiente es en casa contra el Sevilla. Y bueno, tiene que ser, tiene que ser sí o sí, tiene que ser. No hay otra. No hay otra si queremos mantener a este equipo histórico en primera división, que es nuestro deber. Y es que es lo que tenemos que hacer, ¿sabes? No podemos dejar que se vaya. ¿Es difícil jugar con esta presión? Bueno, es verdad que es una presión añadida, ¿no? Es una presión, una responsabilidad y, bueno, quizás te cueste. Pero bueno, somos futbolistas, tenemos que saber llevarla, tolerarla y afrontarla de la forma más profesional que se pueda. Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.